Entiendo. ¿Quieres usar a Pikachu para librar un combate contra Patratiglen y Blitzelison? Sí, me temo que nunca voy a vencer a esos niños. Por eso pensé que... Trato hecho, Mika. Te voy a dejar que combatas con Pikachu. ¿Qué me dices? ¡Pikadena! ¡Hala! ¡Qué guay! Pero no puedes librar un combate sin preparación. Primero tienes que aprenderlo todo sobre tu compañero Pokémon. Sí, primero vamos a entrenar un poco. A ver, ¿qué Pokémon podría usar yo? ¿Quieres combatir contra ellos, Krokorok? Recuerda, este va a ser el primer combate de Mick. Así que, cuidadito con ellos, ¿vale? Vamos a ver. Pikachu sabe usar rayo y ataque rápido. ¿Y algún otro movimiento más? Cola férrea y bola a golpeo. Puedes hacerlo, Mick. Gracias. Tú empiezas, Mick. ¡Ya estamos preparados! Vale. ¿Preparado, Pikachu? Vamos a empezar con rayo. ¿Qué? ¿No sabes usarlo? Pikachu. ¡Mik, Krokoro que es en parte de tipo tierra! Los movimientos de tipo eléctrico no le hacen nada. Cuando se libra un combate Pokémon, tienes que pensar en la compatibilidad de los tipos. Vale. Así que los movimientos de tipo eléctrico nos sirven. Vale, Pikachu. Pues ataque rápido. ¡Pikachu! ¡Fenómeno, lo conseguimos! ¡Pika! ¡Pika, Pika! Todavía no ha acabado. Siguiente movimiento. ¡Ah, claro! Pikachu, ahora usa... ¡Pika, Pika! ¡Sí, eso! ¡Cola férrea! ¡Pika, Pika! ¡Pika! ¡Rápido, Krokoro que es cavar! ¿Eso de qué va? ¡Siga! No se sabe por dónde va a aparecer Krokoro, así que estate muy atento. Muy atento. ¡Krokoro triturar! ¿Cuál es este Pokémon? ¡Es Skolipi! ¡Y coordena a Pikachu un movimiento! ¡Vale! ¡Pikachu, cola férrea! ¡Así se hace! Cuando Krokoro pierde las gafas de sol, se siente muy inseguro. ¡Vamos, Krokoro, no te enfades tanto! ¡No queremos que esto sea un combate de verdad! ¡Vale, Tepik, te toca a ti! ¡Vale, Tepik!